¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Felipe Calderón le prometió un buen billete si clasificaba a la selección mexicana al mundial. Ya lo que pasa en el mundial ya no es culpa de Javier Aguirre, por eso está dando ese tipo de entrevistas allá en España y por eso está hablando de ese tipo de estupideces, porque imagínense nomás. Javier Aguirre, gracias a Dios, tiene un buen trabajo, tiene muy buenas relaciones con el presidente de México y bueno, él ya tiene sus 11 millones de dólares en la bolsa, más aparte lo que se gana en el mundial. Digo, él tiene el modo, él tiene el dinero, la posibilidad económica de irse a vivir a donde él quiera. Pero imagínense los más de 120 millones de mexicanos que actualmente están viviendo la pobreza, la violencia, la narcoeste, en fin, tantas cosas que están viviendo ahorita en México, los desastres naturales. Ahí tenemos el caso de Angangueo, de Chalco y de otras partes más, donde la pobreza está, pero completamente extrema. Así que yo creo que mi Javier Aguirre cuando haga otro tipo de declaraciones debería de conectarse la lengua al cerebro. De antemano con esas declaraciones que da Javier Aguirre, yo creo que ya nosotros como mexicanos ya no tenemos ninguna ilusión de que el tri por lo menos deje de ser la señorita del mundial. ¿Por qué la señorita del mundial? Bueno, porque nunca ha pasado el quinto, pero el quinto partido no sea mal pensado, ¿no? Bueno, qué lástima, qué lástima que gente tan supuestamente, entre comillas, pensante como Javier Aguirre declara este tipo de cosas y se crea un súper. ¿Por qué? Bueno, Javier Aguirre, para la gente que no sepa, en el mundial del 2002, cuando aquel partido que jugó allá en el estadio Azteca, que tuve la suerte de estar presente, donde México le ganó a Honduras, este triunfo a México le costó un millón de dólares y Vicente Fox lo sacó precisamente de Petróleos Mexicanos. Y eso no lo digo yo, está documentado en varias revistas en proceso, en quehacer político, en muchas revistas quedó asentado este procedimiento, ¿no? Pero bueno, con gente tan alcohólica, tan malinchista y tan jodida como Javier Aguirre, ¿qué podemos esperar? Por eso, Javier Aguirre, estás saliendo muy caro, pinzas muy pobre y eres una rata de alcantarilla. Regresamos. Amigos, los invitamos sábado y domingo a que prueben la mejor barbacoa estilo Texcoco, la barbacoa de El Perico. Esta barbacoa la puede encontrar ahí en el monte, en la esquina de Garby y Santa Anita. Aquí, aquí, aquí en pantalla está apareciendo precisamente la dirección. Si usted quiere recordar sus tiempos de México, cuando se sentaba en la calle a probar esos deliciosos tacos de barbacoa, ahí ese rico consome con arroz y garbanzo y además esa suculenta pancita, bueno, ya lo sabe, barbacoa El Perico. Nos encontramos ubicados ahí en el monte, en las esquinas de Garby y Santa Anita. Ya lo saben, allí en la más, en la más Mid Market, la marqueta, ahí estamos dentro de este negocio. Ahí encontrará el auténtico y original estilo Texcoco. Ya lo sabe, amigos, para probar lo mejor y recordar tu patria, bueno, no hay nada como barbacoa El Perico. Recuerda, sábado y domingo, allí en la más Mid Market, esquina de Garby y Santa Anita, en el monte, California. O nos puedes llamar al teléfono, área 626-393-1300. Área 626-393-1300. Recuerda, barbacoa El Perico, en las esquinas de Garby y Santa Anita, allí en la más Mid Market. La mejor barbacoa, sábados y domingo. Bueno, ya estamos de regreso y ahora vamos a tratar el tema de las narcoactrices. Dice, sí, 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 porque así como hay narcopolíticos, hay narcojugadores, ahora ya salió el mote de la narcoactriz. ¿Por qué? Bueno, aluciendo a la manta que apareció en el periférico sur, cerca de la Procuraduría General de la República, donde decía la manta chiva, te dije que no hablaras, tú sabes cuánto quiero al JJ, y solo por abrir la boca te va a cortar la cabeza. Y al pendejo ese, o sea, Salvador Cabañas, lo mandé matar porque el pendejo se lo merecía, se andaba metiendo con mi vieja con Arleta Eran. Ay, más o menos así decía la manta, ¿no? No concretamente decía eso la manta, ¿no? Pero ya a raíz de este descubrimiento, ahora se dice que ya existe la modalidad de las narcoactrices, que en esta modalidad entran gente como pues Irma Serrano La Tigresa, que fue una de las primeras narcoactrices porque ella tenía visitas conyugales con Sicilia Falcón, aquel célebre narcotraficante cubano, que se escapó precisamente de la cárcel de Lecumberri. Otra narcoactriz, bueno, es que hay muchas, Chayito Valdés también se decía que era una narco cantante. Y bueno, hoy ya regresando a los tiempos nuevos está pues Arleta Eran, Fabiola Campomanes, Silvia Iridiala Chivas, si así se le puede llamar actriz, y otras más, ¿no? Que viven, ¿cómo se llama esta? La novia de Jorge Caguachi, Marlene Favela, también dicen que es una narcoactriz, ¿no? A lo que yo quiero llegar es a lo siguiente, ¿no? Que ya supuestamente se dice que la Barbie mandó a ejecutar a Cabañas, pero que el JJ falló a la hora de la hora, ¿no? Y aquí lo más, lo único que quiero decir es que el gobierno de México ya hizo lo que realmente quería que creyera la gente. Que aquí estaba involucrado en narcotráfico y que finalmente, este, no hay otro culpable más que en narcotráfico. Pero no, aquí se está encubriendo mucho la identidad de Federico Dorín, un diputado panista, el que fue y entregó los videoescándalos en aquel célebre programa de Broso el payaso tenebroso, y nada menos que al hijo del hombre, del segundo hombre más rico del mundo, a, este, Carlos Slim Domic. Estas dos personas se fueron ahí también presentes, ahí en el Barbar, nada más que como tienen mucho dinero y como tienen mucha influencia política, Federico Dorín es el hijo putativo de Carlos Salinas de Gortari y de otros célebres políticos, como Diego Cervantes de Ceballos, el actual secretario de Gobernación, este, Gómez Moun, y otros más, no sé, está muy bien cubierto el chavo, es por eso que no ha salido a renucir su nombre. Carlos, Carlos Slim Domic, pues obviamente tampoco va a salir a renucir, ¿por qué? Bueno, porque finalmente es un chavo con muchísimo dinero. Aquí ya todo el barco, todo el barco se lo están cargando a la Barbie. ¿Por qué? Bueno, porque el JJ tenía la mala suerte de ser amigo de la Barbie, y en fin, tantas cosas que están pasando, ¿no? Así que dos personas más quedan, este, ¿cómo dice? Pues ahora sí que exculpadas de este, no crimen porque ya se salvó Salvador Cabañas, pero sí de este artero atentado en contra de Salvador Cabañas, donde se protegen a los inocentes para culpar a nada menos que al narcotráfico. Al fin, hoy en México está la violencia, ¿qué más da? Por eso, mi Felipe Calderón, ojalá y dejes de pensar como tu estatura. Así de nana, así, así, pero así de nana. Regresamos con más. Televisa acaba de lanzar un nuevo canal que se llama Foro TV, donde pues vemos allá a Brozo del Payaso Tenebroso, a Leo Zuckerman, a Leon Krause, y a otros, este, pitólogos más, ¿no? Y a otros comentaristas de política más. Donde supuestamente es una opción más para ver televisión, pero la verdad honestamente yo veo la misma cochinada. Veo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Simplemente transportaron la W a la televisión y párele de contar. ¿Por qué? Porque los mismos comentaristas, la misma gente que tenían trabajando en W Radio, ahora ya está acá en televisión. Yo a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Hay muchos programas de análisis políticos, hay muchos programas donde se dicen muchas cosas, donde que el PRI está mal, que el PAN está mal, que el PRD está peor, que el PT esto, que López Obrador se va a lanzar a la candidatura en el 2012, en fin, que Peña Nieto es el candidato de televisión, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Pero realmente hasta el momento no hemos conocido un conductor, un conductor de televisión, o una persona en este caso, como un López Dóriga, como un Loret de Mola, como un Ciro Gómez Leiva, como una Adela Micha, como un Broso, el payaso tenebroso, o sea, Víctor Trujillo, y como otros más comunicadores que tenemos en la televisión, que realmente no hemos tenido una persona así con los suficientes huevos para que realmente sienten al presidente de la República Mexicana y a todo su gabinete y les digan realmente lo que se están robando. Porque aunque ustedes no lo crean, están saqueando el país, se están robando el dinero de los jubilados, se están robando el dinero del Infonavit, se están robando el dinero de todas partes de donde pueden, están saqueando ahorita los políticos. Y desgraciadamente todos comandados o asesorados por el pelón más célebre de México llamado Carlos Salinas de Gortari. La verdad, pueden seguir saliendo muchos canales, pueden seguir saliendo nuevas figuras dentro de los medios de comunicación, pero realmente no ha salido un líder absoluto que marque la pauta y que diga, está pasando esto y esto y esto y esto, y tú te estás robando esto. Lo digo, obviamente que a lo mejor hasta los pueden matar, pero hay una cosa con otra. Los pueden matar, pero también hay que ver cuánto dinero están recibiendo estos señores comunicadores por estar alabando tanto al gobierno de Felipe Calderón que la verdad ha sido un completo desastre. López Dóriga, Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva y toda la bola de comunicadores que trabajan en Televisa reciben su buen chayote por parte, por parte nada menos que de quién, que del gobierno federal. Siguiendo así y teniendo este tipo de personas tan putrefactas y asquerosas, tan cínicas y tan... no sé cómo podría llamarlos, México nunca va a salir adelante. ¿Por qué? Porque la caja idiota llamada Televisa va a seguir abriendo más y más y más canales. ¿Saben para qué? Para seguirnos lavando el coco y lo que es peor, para seguir idiotizando a la gente con su fútbol y sus telenovelas. Por eso, no sé qué opinen ustedes, pero para mí, yo por eso ya no veo televisión. Nos vemos y hasta la próxima. Les hablo su amigo Mario Flores, el perico. Acá